Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura ¿Qué tal amigos? Les saluda Luisito Carrión en esta ocasión para invitarlos el 2 de agosto en el Pedregal de Yungo De vuelta presentamos a los compañeros de los éxitos, porque ya ustedes conocen Les hago la masculina de invitaciones del 2 de agosto en el Pedregal de Yungo Invita a J.H. Show